¿Qué tal amigos de Erizo México? Oigan, ¿ustedes les dan insectos a sus erizos? Te vamos a contar si es bueno o malo. Ven, acompáñame. Una de las ventajas más grandes de tener erizos es que puedes darle muchas cosas de comer. Pero recuerda que también deben de tener una dieta balanceada, ya que estos amiguitos tienden a engordar mucho. Los insectos forman parte de la alimentación de estos animalitos, pero es muy importante que sepamos que los insectos deben de provenir de criaderos. ¿Por qué? Si tú les das insectos de jardín, puede que estos contengan pesticidas o algunos compuestos que pueden ser dañinos para nuestros bebés. También es muy importante que sepas que no hay que darle muchos insectos al erizo. De 3 a 5 a la semana es lo recomendable, ya que los puedes manejar como premios o para ganar la confianza de tu bebé. Es muy importante que no le des este alimento hasta después de los 6 meses. Recuerda que tu erizo también tiene un estómago muy sensible que puede ser susceptible a algunas enfermedades o puede que le dé un poco de diarrea cuando empiece a ingerir este tipo de productos. También recuerda que no a todos los erizos les gustan los insectos. Hay algunos que de verdad los rechazan al 100%, entonces no se los des si ves que a tu erizo no le agrada este tipo de alimento. Si tienes alguna duda, no olvides en dejarla aquí en los comentarios. Recuerda que tenemos un giveaway pendiente en nuestro canal de YouTube que se realizará al llegar a los 3.000 suscriptores. Así que, ¿qué esperas para suscribirte? También recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales ya que tenemos muchas promociones para Navidad y Día de Reyes. Mi nombre es Justenia Mandujano. ¡Hasta el próximo erizo clip! ¡Suscríbete al canal!